Se escogió el Gibraltar, wey que triste, todo por iniciar directo Jajaja Pues hay, pues es que es más que nada ver que tantas este, ultis y que tantas cosas traen los personajes Tu eres el que nos lanza, eh, tu te tienes que tirar Si, aqui el lider es el que hace que se tiren todos, wey Aja, osea, si quiero te puedo dejar de seguir, pero generalmente caen juntos Si, 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 nada mas ve hacia abajo, wey Jajaja Oye, gluteale rapido porque aqui viene chingo de gente Mira, por ejemplo aqui hay gente, marcas con R1 Es que no jefe, caes en el pinche lugar donde cae mas gente Jajaja Osea, han notado Jaja Osea, han notado No es que de nada vi la zona que se veía bonita No me di cuenta No sé, ¿para dónde se metió? Hoy son los dos a la burger Mira, por ejemplo, mi personaje tiene un escudo, güey Cuando dispara Mira, ¿ves? Ese es el que sale desde el escudo ¿Qué es ese, güey? Me expande atrás Yo más o menos ya le estoy agarrando el pedo, pero así está medio potente No mames Oye, aquí hay otro Sí, güey, aquí te metes madrasas Yo te tienes que regresar a la mica de que termine la partida, güey No mames No 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 No, 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 no No te estoy escuchando, eh, como que te cortas No sé si soy yo o... Ah, no, no estaba hablando, güey Más te vale Lo único que no me... Eh... Lo único que no me gusta es que las pichas leyendas costan bien caras, güey Ajá, y... Se tardan en juntar bien machín, güey Cada personaje cuesta... No es mi vieja, neta que sí Y, güey Con esa gané mi primera partida, güey Sí, primera partida que jugué Primera partida que gané Al Chile ni yo sé, güey Pero... No, no, no hay que volver a saltar ahí, güey Eh... ¿Ahí cerquita? No, yo te iba a decir como por acá, güey No, pues no es como que puedes ver otra cosa Como sabes ¿Qué tal si solo sales en mi idioma? Ah, pero si te asiva gente de la glass Entra aquí, güey No, manches Está malo de gestar un chingo en disparar, güey Te que arribita Ya lo viste, ya lo viste, ya lo viste Buena A ver, revíveme Es un escudo Generalmente, predeterminadamente Siempre traes uno así, así Y... Como blanco Pero mira, por ejemplo Este güey trae uno azul Que me da otro... Otro renglón de escudo Y el blanco te da dos Y así los tienes que ir buscando El blanco te da cuatro Ah, mira, aquí hay un bot Mira, aquí soltó uno moradito Agárralo No, mira, la mochila Eh... Sí, también, este... Hay que buscar mochilas Las mochilas nos dejan llevar más cosas Hay que mejorar tus armas En lo que vas del juego Ah, es crico, güey ¿Qué es todo ahí fino? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Aquí? No, no hay solos, güey Aquí hay gente, güey Estoy de este lado Sí, míralo, ahí va, ahí va, ahí va Ay, cabrón Está acá arriba, está acá arriba, está acá arriba Cúbrete, 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 cúbrete No, no hay... No, no hay dos armas Este... No, no sé Va por ti, por atrás Va hacia arriba Ahí está Le metiste desde un putazo Acá están las cajas Estas son los loot de los enemigos, güey Aquí puedes ver qué es lo que hay Mira, por ejemplo Las celdas para escudos Para que recargues tus barritas de arriba Las moradas La jeringa es para que te curas la vida Con todo eso te lo haces con flechas y arriba Si por ejemplo tienes toda la vida Y traes una jeringa Nada más déjale picado Y le cambias a una celda para escudo O algo así Esto no sé qué sea, güey No, quédate este Y mejor, este... Ajá, y mejor curateten A ver Son estas madres Cuídate con estos, güey Ajá Si es que el chaleco morado Tiene cuatro espacios de armadura Y el azul tres No sé, nunca lo he visto, la verdad No más seguro es que sí Bro, pinche chiapas ¿Qué onda, Hugo? ¿Cómo estás? Aquí nomás subiendo para rankear ya en el Z-League ¿Esto qué es? Ah, es un rifle Me sirve También igual nada más bebiendo Porque las armas tienen diferentes tipos de... ¿De cómo se llama? De balas, güey Por si no te has dado cuenta Son de diferentes colores Pesada, ligera Sí, esas madres A ti sí te mandé Ah, mira, aquí hay una mochila, por ejemplo No sé si ya traigas una Puedes, este... Puedes administrar tu espacio Le das pausa Y lo que te sale con un signo de... De que, pues, no sirve O el rojo Ese es que, pues, no lo vas a usar Con las armas que traes Eso lo puedes estar tirando ¿Qué dice? ¿Andas con tu dude del Fortnite, Simón? El infalible Te puedo pegar a ti, güey No te hace daño, ¿verdad? Nada más te hace para atrás, ¿no? ¡Ja, ja, ja, limón! Algo... Es lo más cagado, güey El movimiento de los madrasos de aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Flejabok! Es la pesada Es rojo, ya lo traigo La pistola más amiga No estás bien chido en cortos, güey Cambia lo mejor La neta la traigo porque... Ah, pues aquí está esta madre, güey Ese es el mero bueno Es que... Es que te están regalando un skin de esta arma Esta madre Me regalaron un skin Y se ve chida Yo soy mi favorita hasta el momento La rampa Cámara Hugo, se agradece Échale ganas Que acabes pronto Gracias Ah, córrele para el círculo, güey Nosotros estamos bien... Bien acá Y ya se va a cerrar No sé qué tan rápido se va a la zona aquí, güey Nunca me ha tocado Mira, por ejemplo Estas madres todavía no están abiertas Y hay disparos como por allá Oh, mira un botiquinzote Ah, esta madre Te revive todo, güey Bueno, te cura todo Eh... Quiero yo Que tenga un chingo de espacio ¿Has visto una granada termita por ahí? Eh... No Ahorita es que esta... Es que esta arma Carga sus balas con esa madre, güey Y le da más daño Ah, mira Aquí hay un cadáver Ok, aquí No hay nada ¿Por dónde bajamos, güey? Por acá, no Aquí hay unas escaleras Aquí hay unas escaleras Vamos a ir aquí ¡Vámonos! Ah, lo único bueno es que aquí no hay daño por caída No Eh, yo estoy todo de carna Un minuto Rings nearby Sí, o sea, fíjate dónde vas a caer Pero sí, no hay daño de caída, según yo Ah, me imagino que también depende de eso Si, según el punto de vista No sé si tú mueras Ah, pues sí Rings nearby 45 segundos Hasta que se close Extendido Subpliado Bien aquí Podemos siempre usar Subpliados de backup Mira, por ejemplo En estas madres Sales volando Ah, disparos acá atrás Sí, viene uno Viene uno acá atrás Perdido de disparando Alguien más Son varios, güey Sí, sí, sí A huevo No Vinieron al callejón del aguacate, güey Eso lo llevo Eso la pongo A ver qué hay acá Ah, miren, aquí hay el casco azul Accelerador de habilidad definitiva Pulata 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 Esa madre Ah, no me fijé Ah, no me fijé Si tenían termites Esos güeyes Ah, sí Pauza, pausa, 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 pausa Ahí está Me sirve Están Dos, tres La verdad Bueno, a mí ya me la tiran mucho Replicator 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 ¿Quién le disparas, güey? ¿Estás allá, güey? No, es que yo estaba ahí en otro lado, güey Se fue, se fue Se fue, se fue No, está aquí, ahorita Trae algo Naranja, güey Ah, sí, mira Un escudo de emergencia Naranja, güey De hecho Cámbiale el escudo El escudo lo trae completo ese, güey Y así te quitas de curarte Ya nada más pícate, güey Y eso que traía un arma Roja, güey Las rojas, según yo Ya son muy chetadas Bueno, tampoco es que te den manos, güey Mira, se supone que puedes escalar todo Siempre y cuando mantengas presionado X, güey Ah, espero saque adelante Ay, me asustaste, güey Ah, es que en esa manera puedes comprar cosas Mira, aquí hay una escopeta, por ejemplo Estamos viendo aquí viene la tormenta Ah, ah 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 ¿Qué güey? ¿El campo este? ¿De la tormenta? Como que vas a ser borrado si te falta eso Dale, y si ya es Todos están hasta allá we Por aquí no se ve gente De hecho hay un loot Y es dorado Y eliminados Un par de metros más en el ring Y todavía un minuto para ir Un par de metros más en el ring 3-0 en el ring Un par de metros más en el ring Un par de metros más en el ring Un par de metros más en el ring A ver, vente por acá abajito Que no los veo we Ahora tendremos que esperar el que se agrede Un par de metros más ¿Cance? A ver si, evitamos que nos... Que nos ataquen, dijo Jack Un par de metros más en el ring Un par de metros más en el ring Ah, están acá, ya los vi Están ahí, están ahí, están ahí No creo que se vayan a ver de ahí Vamos a adelantarnos un poco por la tormenta Nada más Me encanta lo que se lleva de la mano en el juego Se lo dejo aquí Ya los vi, mirálos, ahí están ahí Y ahora va para la derecha Y ahora va para allá A la burger, quién sabe con qué me dio No, se escanearon Ni pedo usar esta mamada Se tarda hace ocho segundos El otro está de ese lado Lo más seguro es que no venga de este lado Fíralo, ahí está Buena, buena Es que esos wey no se van a quitar de ahí Porque tienen en la fecha zona Y creo que no se van a seguir moviendo Uy, aventaron un racismo, wey Ah, a huevo No te hizo daño esto, ¿verdad? Ahí salió Ahí está Sí A huevo, eh No, venimos para ser ganadores Y ahorita nos ponen con unos loquitos, wey Y nos bajan Sí, no es como el Fortnite Una partida No, pues creo que ni lo tengo ese wey Tengo torro, ¿no? Bueno, a mí sí me gusta Sí me gustó este juego Ya se le va a hacer Ah que pendejo bloqueo el celular La Watson Pero esto es 1.2 millones de voltas Introduciendo a tu campeón ¿Quieres caer en el mismo lugar? Ni me uní con ese man ahorita que lo estoy viendo Una partida simón Que pez ni te unió conmigo wey No Si estas ahi wey Creo que no otra vez Si otra vez no No lo unió No lo unió Esto es tu campeón No 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 que no lo está uniendo la partida ya van dos veces a ver si era así ah entonces a lo mejor a ver a ver ahora si ya se sale que puse la palmeta si no se porque este pedo se bugea pero si ya me ha pasado varias veces con su hermano de emilio jajaja con la otra de la otra puede ser, puede ser entonces que wey no lo ha jugado de hecho lo podría invitar wey a lo mejor ahorita se esta haciendo menso y ya le mando mensaje mira ay ay cabron jajaja hablemos de la portada banda jajaja ajajaja donde sera bueno caer quieres caer otra vez en el mismo lugar acá atrás vamos no 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 igual si llegamos asi pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampam amaro pa omination pa ministrica ps aeros que haya caído Jedi de aquí eh ック aqui esperen o Dale, confirmo, jefe. Ah, la R45, creo que es automática. Está buena. Ah, esto no lo ocupo. Basura. Adiós, Popo. ¿Qué más es este? No traigo esto. Aquí hay una mochila, porque ocupas una gripe. Me llevo esto. Este es el francotirador. Este es para mi pistolilla. Vamos. ¿Qué es esto? No, esto no me sirve. Me llevo este. Me llevo este. Este no me deja agarrarlo. Este me deja a mí. Muchas cositas del Apex. Apex cagado. Nuevo líder. Me aseguro que no se nos despegan. Termo escudo. La Wigman. Misión pesada. Me llevo este. Botiquín de los grandes, chavito. Por acá habrá más cosas. Sí, acá hay otra cosa. Tengo este squad para permanecer. ¡Pam! Esto no me sirve. Este sí me sirve. Este tampoco me sirve. No, miro un casco azul. Ah, mira. Estamos en el círculo. ¡Genial! Ah, rompió las puertas a la burger. Lo que quería hacer era cerrarlas. Sí, para que no se vieran los cables. Ya sabes, para que no se vea el diablito, güey. Para que la de los CFE no nos corran. Acelerador, granada de termita. O sea, creo que es lo que más se me hace tedioso de este juego. Que es estar viendo qué agarras y qué no. Ah, sí, 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 sí. Sí, eso sí. Pero como que lo hace más lento el gameplay, ¿sabes? Eso es a lo que me refería. Como muchas cosas por hacer en tanto tiempo. Ajá, ajá. No, 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 no. Lo que está chido es que son varios. No, 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 no. No, no, no es nada más este. Hay uno que es como de une jungla, güey. Y hay otro que es como más de ciudad y cosas así. Tabiku Torro. Está dinámico. Es que sí no se hace tan aburrido. Aparte de que los mapas en sí no son tan grandes. O sea, se ven grandes, pero no lo son Mira, recoge esta madre, güey No puedo, uno por diez Ah, todavía recogiste eso, no olvídalo Ah, Emilio me dijo que Simón Nice, nice Ah, te voy a decir, los motos que se hacen a veces son muy grandes en el pod ¿El Warzone? Fíjate que ese hay uno tanto Ese sí me gusta Nada más que sí, como dices, está bien grande Ajá, igual y sí Pero sí, sí tiene razón en que está demasiado grande, eh ¿Por dónde vayas, iré? Ah, este no He estado pensando en comprarme el control Sí, te mando el control de 700 varones, ¿no? Ah, es que en CER se están vendiendo un control Nacon De Play 4 como en 700 y cacho Y tengo entendido que es un buen control de calidad precio Entonces estoy pensando en comprarlo Pero no sé Porque hay de dos, o lo compro a meses Sin intereses O lo compro con la revolvente y deseas La revolvente lo que hace es que Te da un mes para pagar esa madre Pero te da un 10% más de descuento No, 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 no Yo lo que estaba pensando es comprarlo Pero a meses Para que no me gaste tan fácil Tan rápido mi dinero Le subo mis patas Chingue su madre Pues es que lo pensé Y es que como ese control es alámbrico Está perfecto para la computadora también Por eso estoy así como muy decantado En chance de comprarlo ¿Sabes? Y en parte el mío ya está puteadón Eh, disparo de ese lado Y lo chido es que es alámbrico, güey Así ya no tengo que batallar con el pinche cable El micro USB Maldito el idiota que lo haya inventado Sí, güey Esa madre la odio con toda mi alma No, es que son esas mamás de odiar a tu egg, güey Odiar al cabrón que es esa madre Eres mi credo Pedazos de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Me quiero morir contra ti A no verte Oye, no tenemos nada No tenemos ni una pinche armadura azul, güey No mames, vamos desnudos Son mamadas Ahí vienen, ¿cómo no? Ahí viene un güey Se tiró Se tiró Bien sobres Ahí el precipicio, güey 15, güey Ah, voy a ir a ver Que traen su loot El vato se suicidó Bien sobres, güey Bien arre Sí, mira, traía Cosas moraditas, güey Estás aquí arriba, güey Voy a retroceder Deberías de retroceder tú también, güey Está aquí arribita el güey Y nos la va a liar parda Justo, 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 justo Hijo de tu madre A ver, es el que se tiene que mover nosotros ¿Quién sabe a dónde se fue, güey? Ah, se fue más allá arriba, güey ¿Quieres ir a seguirlo? Creo que se está disparando con alguien más Pues a lo mejor tiene un escudo para ti, güey Móntate en la tirolesa Ay, cabrón Me sacó un de más Ay, cabrón ¿Te lo echaste? Ah, buena Ah, mira, un nuevo escudo rojo, güey A la burger Este cabrón trae Trae seis, güey A la burger ¿Este quiere curar? Eh, no, sí traigo Es que no me he curado, güey Bueno, va Pero que sea en el pito Ah, ah, ¿ves? Es que eso, es que eso ya no sale en la vida, güey Eres bien cotizada Sí, güey Vámonos, vámonos, vámonos a donde venimos, güey Porque de aquí ya no hay paso Lo que, lo que sí es que ya ando full armas, güey Bueno, ya ando con un buen loot Yo te dije que la solución era ir a matar unos pelados Para que tuviéramos escudos, güey Ah, 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 no Emilio al horno Ah ¿Sí ves ese de que subió el meme chillo ese del chef? Ese no me gustó, güey Bambino al horno Como cuando parte el coco ¿Cuál era, güey? Creo que sí lo vi, pero no vi el video Nada más vi el pre No, ese no Creo que ese no No, ese sí, creo que sí, no lo he visto, güey El que vi fue el de los ratones, güey Los ratones, esos merengues Sí, güey Cuidado con la... No me acuerdo si le dice pata, bota o pie, güey No, le dice roto humanidad, ¿no? Creo que era roto humanidad, algo así, güey Acá, 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 acá Ahí está derribadísimo Vine, viene alguien, viene alguien, viene alguien No, güey, pues es que se meten con los meros, meros, güey No, 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 no Estos mais Ten, curate con este, curate con uno de estos, güey No listeners' Nos de estos a estos se curan todo el escudo ¿Quieres mis asustes? Solo nosotros, y Zem. Ya lo debes estar acá, güey. Si, están los dos ahí, güey. Uno menos, uno menos, uno menos, uno menos. El otro se está reviviendo. Ese de allá se está reviviendo. Pues es que no se han muerto, güey. Yo supongo que se puede revivir, ¿no? Yo digo, ¿no? Ajá, pero es que no sé si se pueden revivir, güey. Estos son los campeones Apex. Sí. Güey, ya vemos que sí una hora jugando y no, ni la sentí, güey. No, güey, mi club se ni se acabaron. A ver qué me sale en mi paquetito. Me salieron puras skins de güeyes que no tengo, ¿vale? Quédame saber qué es esto, güey. Ch understands. Tema de decirle con el ponerlo ahí. Aquí tenemos ocho. Aquí tenemos que ver qué me sale que tengo la última. Estoy encontrando las personas muy buenas y enterados nunca. ¿No te aparece a ti la palomita en tu nombre? Dale mejor si te sales. ¿Ah sí? Ah, tú déjame, me salvo, abandono el grupo. ¿Qué pasa con tu nombre? ¿No te aparece a ti la palomita en tu nombre? ¿No te aparece a ti la palomita en tu nombre? ¿No te aparece a ti la palomita en tu nombre? Ah, cabrón, no sé qué hice. A ver... Ha de estar como por acá, ¿no? Por D3. Es que el pinche... Quiero invitar a Emilio, pero ese güey siempre sale desconectado, güey. Esa es la bronca. Ah, dice que ya, le voy a decir que invite. A ver... A ver, ya le dije que invitara, pero... No me sale ninguna invitación. ¿A poco sí? Sí. Está picoso, fíjate. Ah, no me sale. Ninguna invitación. Ninguna invitation. Ah, mírate. Pues ahorita que no esté ese güey te voy a mandar el control que quiero comprar. Es este pelo en rojo, güey. El rojo se ve más verga, güey. El rojo se ve más verga, güey. No? No. 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 ¿Y nos vamos a comprar el pase de esta madre? Si vemos que no sirve para ganar dinero, ¿no? Ah, no sé, güey. Te haría bueno, fíjate. Es más, si ganando dinero en partidas nos alcanza para comprarnos el pase de batalla, pues sería prácticamente... Sí, güey. Para ir perfecto, güey. Sí, 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 sí. Exactamente, sí. Te cupo toda la razón. Ese güey no me invita. Ah, dice que está entrando. No sé si tiene el perro. No sé, güey. Ah, los dos dos siempre salen de repente así de la nada, güey. Ah, sí, por dos. ¡Ando ready! ¡Ah! ¡Por dos! ¡Oh, Salmilio! Ya estoy listo para desayunar. ¡Ah! 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 Me pregunto si los ejercicios de estiramiento de miel me ayudaran a llegar al menos en el 1.73 Y no, me voy a tener que poner a hacer ejercicios de estiramiento para que no me alcances ¿Los pones si o no? Si o no Si o no, chingada madre, si o no Si han visto ese video, ¿no? Mi novia, la Watson Ah, Gibraltar es bueno, güey Este es tu campeón Justo se acabo mi clase El Corrin es el líder del salto Pues hemos estado cayendo de este lado Ah, cabrón, ¿se puede? Ah, si es cierto Eh... Una vez ¡Vamos! ¡No! ¡Se queda atrás...! Y acaba de repente en como Lalo me queda atrás en un anuncio gleich ¿No puede lo tanto? ¿Vaya tan rápido? Dis在 esto Paso�isko No deja ni agarrar armas Dis emilio Eh, ojos en los mapas, el siguiente río no está cerca. Lo voy a llevar. Ah, y esa... Ah, deja mi... deja mi Rookampad va, yo la vi primero. Se lo digo, se lo digo. Ah, así dicen todos, y ya cuando menos seas puta PUM. Se la baja y te la chapulinea. Malditos chapulines. Malditos chapulines. Se agarran esas madres, les dan puntitos. Esos puntitos los pueden canjear en la tienda que está aquí. Y esa tienda les da armas o mochilas o lo que quieran. Que hay otro. Atención. Hay un nuevo líder. Hey, tenemos un nuevo líder. Un nuevo líder. A ver, escalar hasta allá. Ah, no, no llega tan alto, wey. No, 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 no. Sí, Wey. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no. Muy multicultural. Sí, wey. Muy interracial. Y Emilio es Emilio. Y el Emilio es negro. Emilio es Emilio. El güey de 1.99. Camara Emilio, nada más, te falta un centímetro. ¿Qué pasa ahí? Sí. Me voy a llevar la mochila. Esta mochilonga. Y después... Hacemos... Esta madre. Crafting. Aguanta por mí. ¿Ves este juego? No está tan difícil, pero ahí te va. Tenemos cuatro tipos de balas. Creo que son cinco, la neta no sé. Pero son diferentes. La neta... No te preocupes por los tipos de balas ni armas. Se supone que todo está muy bien equilibrado aquí. Pues cada personaje tiene su habilidad. Eso también lo debería de saber. Y pues lo que va a recoger en el piso, lo que tienes que fijar. Si es compatible con tu arma. Por ejemplo, el chaleco que siempre cargan todos es blanco, pero van subiendo de nivel. El primer nivel es azul, después el morado. Y he visto que hay hasta rojos, que es como que el nivel máximo al parecer. Este, los cascos también te dan armamento de rojo. Rojo es como el nivel máximo que he visto. También es en... También ese rojo lo que he visto es este... Te lo dan también en... Aparte del chaleco, en armas. En armas también hay armas rojas que también están muy potentes. Este... ¿Qué otra babosa da? Pues hay algunos editamientos que son de colores como dorado, como este. Que son para armas específicas. La neta, eso todavía no me entró mucho, pero... Pues eso, ¿no? Le dan como ciertos especies adicionales. Ah, mira uno verde. También busca mochilas. Si entre... Me encuentras una mochila mejor, más espacio de... De almacenamiento vas a tener. La gris te da dos espacios extras. La azul te da cuatro. Y la morada te da seis. Aquí hay de matar a un baboso. Aquí hay de matar a un baboso. Aquí hay de matar a un baboso. Pues más o menos, no, 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 no. Así me tira al precipicio. ¿Unda menos? ¡No! ¡Es aquí! ¡No tiene escudo! Échelalo. Ya me di como llegando a darle sus copetasas, güey. Ok, ahí está el otro. ¡Ahí, güey! ¡Literal! ¡Lo que te esté marquimarquim! ¡Name, si lo mataste! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Pero no tienes vida! ¡Muéme a la zona, Emilio! ¡Emilio! 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 ¡Muéme a la zona! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo te calma, Emilio! ¡Emilio! ¡Emilio! ¡No! ¡Ah, si llegas sin pedos, güey! ¡Si llegas sin pedos, güey! ¿Cómo le hiciste la vuelta y la inyectas, güey? ¡Ya ni pudimos mutear a gusto, güey! ¡Pinche tormenta! ¡Están enviando un replicator! ¡Pinche tormenta! A ver, voy a ver... Eh... Es que no tengo botkin. Bueno, a ver, voy a ver si hay algo... No me baja mucho, de todas maneras. Mira, también hay un escudo dorado, como decías, Lalo. Siempre sí lo encontré. Me llamaron loco. Bueno, si hay un rojo, güey. Un rojo será como más allá. ¿Verdad? Sí, el rojo es mejor. El rojo es mejor, el rojo es mejor. Mejor o mejorcito? Mejorcito. Vamos a ir de esa parte. ¿Cómo? Sí, no. Las armas, si te das cuenta, en la silueta del arma, tienen abajo huequitos en gris. Esos huequitos son los únicos que les puedes poner a tu arma. Los puedes ir grabando igual, como siempre. Esos los puedes ir grabando como las armas... Este... Gris, azul... Eh... Morado... Dorado... No sé si hay alguno rojo, a lo mejor, y sí. Ay, cabrón. Es... Y... Pues... No todos los ítems son para la... Para tu arma. Hay unos ítems que son para armas específicas. O hay unos hábitems que... Nada más son... Este... Pues es que están ahí, güey. Que son para todos. ¿Mandé? Dale pausa... Y le das... Este... A R1 hasta donde dice leyenda. Y ahí te dice que hacen tus habilidades. Eh... Creo que tu habilidad definitiva es un ataque de racimo, y tu L1 es un escudo de campo. Un ataque de racimo. Uh-huh. El... Si, la palabra es un N. Si, güey. Y... El escudo de campo es una antena que tiras y nada... Nada... Nada de lo que está adentro recibe daño de afuera. Y nada de lo que está adentro tampoco puede hacer daño hacia afuera. No sé si me doy a entender. O sea, no... Ese escudo no traspasa nada. Ajá, es un domo. Ajá, exacto, güey. Ya si se mete un cabrón adentro contigo, pues ahí sí ya te puede hacer daño, ¿no? Pero de ahí en fuera no. Es como el escudo... De Halo. Mmm... No, no, Ale. Podría ser. Sí, exacto, güey. Algo así. Igual puedes escalar superficies... Te va dejando apretada la X, eh. Pero tienes que dejarla apretada, si no, no sirve. De... Me disparos para acá enfrente. Vamos a ir aquí. ¡Vamos! Esa nada más se la puedes equipar a esta de acá. Ah... Es que... Si te das cuenta, las armas sí te dice abajo qué... Para qué armas son. Mira, por ejemplo, esta es para un... Para... Esta. Voy patinando... No, no, no hay destellas. Aquí creo que ni siquiera hay miras de sniper chetadas, güey. No, no hay destellas. No hay destellas. No hay destellas. No hay destellas. ¡Órale! ¡Ja, ja, ja! Ok, no más acoso laboral, disculpa. No, acoso laboral. ¡Tururururú! Vamos a para acá. Vamos a ir esa parte. Ah, marcas con R1, por cierto, si no te había dado cuenta. No, no, no. Debemos mover aquí. Dos veces para marcar M1. Ajá, exacto. No. Ah, Simón. A ver, me interesa. Jeje. Mira, una mochila azul. Necesita un pinche cargador, güey. No encuentro ningún pinche cargador. ¿El celular o el cable? ¿Me acompañas a mi cuarto por él? ¡Ja, ja, ja! ¡Nora! Hello! Lesslie wide veillily Qué buen cumpleaños. Chá, ¿quién es de enero, güey? De veras Era broma, menú, tranquilo No te ofendas Por cierto, quedan seis güeyes Aquí tampoco hay daño por caída, ¿eh? ¡Ay! ¡Saca, saca, saca! ¡Que hay uno, que hay uno, que hay uno! Están comprando ahí, güey De hecho Vamos a... Vámonos por acá atrás Para que no nos quedemos sin tanta cobertura No, en esas cosas de güeyes no pueden revivir, güey Creo que no tiene escudo, ¿eh? Voy a intentar lucharlo ¡No, ahí sí, saca, saca! ¿Alguien s香rón? Reloading Se fue, es si aca abajo, se tiró Se tiró, se tiró, se tiró Ya, derribado Voy contigo, voy contigo, voy contigo, voy contigo ¿Dónde estás, piche Lalo? ¡Ay, cabrón! ¡Está bien arriba! Está hasta allá, güey. Está hasta allá arribota, güey. Subo contigo, subo contigo, Lalo. Voy atrás de ti, ¿eh? Vale, vale, vale. ¡Ay, cabrón! ¿Qué trae ese cabrón, güey? ¡No mames, güey! ¿Qué pedo que trae? ¿Hace un chingo de daño, su chingadera? Sí. Está demasiado roto, ese pedo. ¡Me mapearon! ¡Ah, y pues cada que terminamos de jugar, siempre nos tenemos que regresar al lobby! ¡No estuvo mal! ¡No estuvo mal! ¡No estuvo mal! ¡No estuvo mal! ¡Estoy muy emocionada de volver! ¡Ah, y la maruchan! ¡Ah, y la maruchan! ¡Sí, neta que sí, jefe! Sí, eso está medio buggeado, este chingadera. A más de que te salgas y vuelvas a entrar. A más de que te salgas y vuelvas a entrar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Vamos a curar? ¡Puta madre! ¡Aventar una pinche granada! ¡Eso pudo intenso! ¿Qué onda Cristian? ¿Cómo andas? ¡Milagro verte por acá! ¿Qué dice? No No sé, yo solo sé que... ...que nos cogieron re feo ¡Jajaja! 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 ¿Dónde están los otros dos enfermos? ¡Pues ahí está Lalo! ¡Neta que sí! Te van a saludar Cristian Lalo ¡Hola Cristian! ¡Jajaja! ¡Hola Cristian! ¡Muy bien! ¡Uf! ¿El Emilio se va a picar la cola? ¿O por qué no le da listo? Ah No, pues no, jefe Dice, se te escucha muy bajo, Lalo Sácate lo que tienes en la boca ¿Qué triste en la boca, Lalo? ¿Por qué no se te escucha? Se ve, sí, sí, sí Ay, qué rico No, pues todo está al cien Ahora sí que ni para subirle Vamos hacia... ¿Dónde será bueno caer? Vamos aquí, ¿no? ¿Dónde está el enfermo de cero? ¿Quién sabe? Desde que le dijimos que vinimos a robar Fortnite, sepa qué onda con él Así es, güey? Dijo, ay no, estos güeyes no tienen vida Y se fue a jugar Ganshin Como otra persona que conozco, que está jugando con nosotros No, jugador de Ganshin, por favor, no chupen mi pene Bueno, la verdad es que sí No, ya chupen mi pene, corre Bueno, nooo Phee Nooo Pero a escala... Ahí está. Sí, güey. Sí, el arco es de precisión. Ah, el arco está muy corto. Un rifle de asalto, metralladora pesada. No están cerca de nosotros. Ay, cargué algo que no necesitaba llevarlo. Y dice... No tan fan de Free Fire... No, fan de Free Fire, no te voy a llevar a mi tío. Fan de Free Fire... Todavía no caemos tan abajo. No estamos necesitados, no desesperados. Super nosotras, amiga. Ah, pensé que era un güey perruir el agua. Sí, todavía no me marcha nada. Sí, güey. Ahora le va. Sí, no, es que los pichos juegos de celular no son lo mío. ¿Cómo sabes? Ah, está bien. Bueno, solo es la cola de Emilio, ¿no? Si él lo quiere, sí, porque... ...también el consentimiento es un petróleo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Oler Colat? ¡Deda! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. El Emilio viene emocionado. No tiene que pedirme nada. No se vende demasiado fácil. ¡Ah! ¿Cuál? Es que esas después nada más son para unas armas en específico Familia, hoy se come, dice el Cristian No, ya no he comido, ya no he generado, Cristian Ayúdame Me siento raro, no he desayunado ¿Tienes gente ahí? ¿De verdad? Sí Sí, ya estoy aquí cerquita A la burger, si son varias, eh Aquí Una menos, una menos, una menos, una menos Otro de mí Y ese güey Y me confirmaron güey Tírate de ahí güey, tírate de abajito A lo mejor No No llegaste güey Dice, yo como recalentado, jaja Una pregunta, ¿ustedes creen que el Free Fire es para gays? Pues Y casi le chupo el pene Que un amigo lo intentó, ¿y qué güey? Y fue el tuyo, ¿no? Se lo metí tanto que le daba arcadas, ¿no? Ahí, te lo imaginaste güey Me das asco Ahí, ¿te vas? Yo... No, voy a ir a comer Pero van a regresar el rato ustedes, ¿no? Ah, Simón Sí, 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 sí Vale Chavos Ese no es un adiós, es un Ahorita regresamos Gracias por venir a ver el directo No me dio la redachamos No es una comida, pero Claro que sí, Cristian Pero te digo, no es un adiós Es un... Ahorita nos vemos Vamos a ir a comer Bye Ahorita nos vemos